El inicio de nuestro negocio siempre ha sido la comida. Mamá empezó a los 10 años a vender comida, más que todo chicharrones y morongas. Con el tiempo la misma clientela nos ha pedido que nosotros metamos más platos. Hasta la fecha tenemos 27 platos de comida. Cocinamos desde temprano para estar aquí a las 8 de la mañana. Pues fíjense que chistoso, porque ahí sí que, como les digo, Dios me dijo a mamá con tener tres mujeres y un varón. Y decía a mamá que ella le daba gracias a Dios porque las mujeres ayudaban más. Y gracias a Dios nos dio estudio a los cuatro. Pero también nos enseñó a trabajar esto. Y ella nos decía, yo les doy lo que quieran de estudio, pero ya saben que me tienen que ayudar en el mercado. Y nos recibimos todas, pero siempre nos tenía aquí. Así fue como nosotros le damos el amor al trabajo, porque nos enseñó a cocinar. Miren, para todo comerciante, la parte más feliz es cuando se vende todo, cuando tenemos bastante gente. La parte más triste es cuando está silencio y las cuentas tienen que salir por fuerza. Que se esfuercen, que luchen, que luchen por sus ideales, que luchen por su familia. Decía mi mamá que con nombre o sin nombre nosotros tenemos que seguir adelante y tenemos que sacar adelante a nuestros hijos. Gracias.